saludos majority oye vamos a ir por parte para que tenga la puerta de verla la compuerta es eléctrica directamente trajo su cargo power, trajo la parte de arriba también, tiene su botoncito para bajarlo vamos a dar una vueltita 360, tiene sus aros de lujo, freno de disco en las cuatro ruedas vamos a pasar por acá, como puedes ver piel, toque en madera, piel ranulada, puedes observar la piel está bien bonita tiene para portavasos, tiene puerto de usb, tiene dos puertos de usb, tiene sonroof, tiene su bocina en cada puerta con su twitter como puedes ver está cristalizada la pintura, piel, piel, detalle, soporte lumbar, obviamente butaca eléctrica, es una butaca sumamente confort, con piel ranulada, para que la piel transpire, como lo comenté sonroof, todo puesto en el guía, tiene mantenimiento de carril, tiene anticolisión, puertas eléctricas, pantalla táctil, tono digital vamos a ponerlo de acá, como puedes ver, tiene micro led, tiene fog light lo mismo, fog light, led, tiene sistema anticolisión, aquí está el sensor voy a dar la vueltita para que la pueda apreciar mejor, mi nombre es Ernesto Arce, 787-526-8918 puedes observar, estamos a las órdenes, dudas o preguntas, me puedes llamar, excelente día